Disculpen, buenas tardes. Vamos a empezar la audiencia, perdón, pero no encuentro mis anteojos. Vamos a... La protección judicial de las víctimas de actos terroristas. Gracias, sí. Y eso que eres más joven que yo. Vamos a empezar la audiencia número 24, sobre protección judicial de las víctimas de actos terroristas inspirados en discursos de odio. Esta audiencia ha sido decretada por la comisión, pero por interés del Estado de México. Y por lo tanto, le voy a dar primero la palabra al Estado de México. El Estado va a tener 15 minutos de intervención y luego le vamos a dar la palabra a Sociedad Civil otros 15 minutos. Posteriormente, le vamos a dar la palabra a los comisionados y relatores para posteriormente entregarle nuevamente la palabra al Estado de los peticionarios. Me acompañan en esta audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator de personas inmigrantes y desplazados, la comisionada Flavia Piovesan, relatora de personas LGBTI, el relator de libertad de expresión, Edison Lanza, la secretaria adjunta, Marisol Blanchard, y yo, Antonio Urrejola. Muchas gracias y le doy la palabra al Estado de México. Muchas gracias, distinguidos comisionadas y comisionados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. El Estado mexicano agradece a la Comisión Interamericana la convocatoria a esta audiencia, ya que es a través de estos espacios de diálogo que tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil pueden compartir experiencias y buenas prácticas para mejorar la situación de los derechos humanos en los países americanos. Igualmente, agradezco la presencia y participación de las organizaciones de la sociedad civil por su interés en el tema y por el mejor cumplimiento de los objetivos expresados por el Estado mexicano en su solicitud sobre la protección judicial de las víctimas de actos terroristas inspirados en discursos de odio. El Gobierno de México solicitó esta audiencia debido a que se encuentra preocupado por el aumento de discursos de odio a nivel global, pero en particular en el continente americano. Estos discursos estigmatizan y deshumanizan a grupos y comunidades por motivos de origen étnico o nacional, lengua, religión, sexo, entre otros. Las expresiones de odio pueden alimentar sentimientos discriminatorios que pueden ser precursores de actos de extremismo violento. En tiempos recientes, diversos países y comunidades han sufrido las consecuencias de estos actos deplorables, como los ocurridos en Nueva Zelandia, la situación de la comunidad rojilla en Myanmar o los asesinatos cometidos contra personas judías en una sinagoga en Pittsburgh, en Estados Unidos. Para México resulta claro que los discursos de odio, las ideologías extremistas y las expresiones xenofóbicas inspiran, alimentan y hasta justifican actos violentos. Por ello, deben caracterizarse como tal las formas de extremismo violento que a su vez de reunir determinadas condiciones de premeditación e intencionalidad pueden conducir a la comisión de actos de terrorismo. A los estados les corresponde actuar para su prevención. De manera especial, preocupa al Estado mexicano el reciente crecimiento de la ideología del llamado supremacismo blanco. Su discurso de odio se ha enfocado, entre otros grupos, a personas y comunidades mexicanas o en general de origen hispano o latinoamericano. En fechas recientes, han derivado en amenazas abiertas y ataques violentos contra estos, como el atentado terrorista sucedido el 3 de agosto en El Paso, Texas, que muy profundamente lamentamos. Así, en contextos en que los actos y manifestaciones discriminatorias o intolerantes han derivado en extremismo violento o actos de terrorismo, se deben recordar las obligaciones a cargo de los estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos fundamentales de conformidad con las obligaciones generales que contemplan los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento. Como quedó plasmado en la declaración adoptada por aclamación en el Consejo Permanente de la OEA el pasado 28 de agosto, los estados americanos se comprometieron a combatir todas las formas de discriminación, intolerancia y xenofobia y a prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos perpetrados con estas motivaciones. Por ello, al Estado mexicano le gustaría conocer los posicionamientos de esta Comisión Interamericana por los medios que resulten pertinentes sobre las obligaciones que los estados americanos tienen en relación con la prevención de actos de extremismo violento o terrorismo derivados de discursos de odio tanto por la firma de convenciones internacionales como derivadas de la costumbre internacional o regional. Para el Estado mexicano la cooperación internacional es fundamental para prevenir y combatir el discurso de odio que deriva en extremismo violento y que puede conducir al terrorismo. En este sentido, reconocemos el esfuerzo de la comunidad internacional en la adopción de la estrategia global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo que cuenta con cuatro pilares fundamentales. Los primeros dos pilares están relacionados con las acciones de prevención al terrorismo y las condiciones que propician la propagación del terrorismo. Teniendo en cuenta el objetivo de esta audiencia, quisiera referirme en primer lugar a las acciones para responder de manera efectiva al impacto del discurso de odio y extremismo violento en el hemisferio americano y en segundo lugar para abordar el deber de protección judicial de las víctimas de actos de terrorismo incluidos las garantías de no repetición. México manifiesta su respaldo a los valores de tolerancia y respeto entre los individuos de todas las naciones y por tanto repudia todos los discursos de odio, expresiones xenofóbicas e ideologías extremistas. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que exista un discurso de odio no es necesario que se incite directa o explícitamente a la violencia, sino que es suficiente con que se incite al odio, al injuriar, ridiculizar o difamar a ciertas partes de la población y a sus grupos específicos o a la incitación a la discriminación. Es por ello que existe un deber del Estado no sólo relativo a las obligaciones negativas de abstenerse de propagar este tipo de discursos, sino también como obligación positiva de tomar medidas para evitar que este tipo de discursos se propaguen entre la población cuando se trate de garantizar los derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad personal que están consagrados en los artículos 4º y 5º de la Convención Americana. Es importante entender que los discursos de odio, ideologías extremistas y expresiones xenofóbicas propician el extremismo violento y que a su vez pueden conducir al terrorismo. En este sentido, no sólo debe abordarse la acción estatal desde una perspectiva punitiva de seguridad y de combate al terrorismo, sino también desde una perspectiva de prevención. México considera que todas estas medidas deben de ser compatibles con normas internacionales, particularmente las relacionadas con la protección de derechos humanos y así lo ha promovido por medio de emblemáticas resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. En particular, es necesario que todas las acciones de prevención para contrarrestar los discursos y expresiones de odio en espacios físicos y medios de comunicación digitales estén comprometidos con el respeto al derecho a la libre expresión establecido en el artículo 13 de la Convención Americana. No obstante, es importante destacar que la misma Convención establece límites claros a esta libertad fundamental al disponer que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Para robustezar lo anterior, se debe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que las restricciones a la libertad de expresión se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores para el ejercicio abusivo de este derecho, los cuales de ninguna manera deben limitar más allá de lo estrictamente necesario el alcance pleno de la libertad de expresión ni deben convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Es decir, sólo podrá restringirse la libertad de expresión cumplir los requisitos de necesidad, proporcionalidad de las medidas restrictivas y legalidad. En este sentido, se pronunció el relator de libertad de expresión de la CIDH en su informe de 2004 sobre las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos al señalar que la Convención Americana, al igual que numerosos pactos internacionales y regionales, declara que las expresiones de odio quedan al margen de la protección del artículo 13 y exija a los Estados parte, proscriban esta forma de expresión. En una era en que las nuevas tecnologías permiten una difusión rápida y masiva de la información, estas obligaciones para el Estado cobran especial relevancia sobre todo cuando se trata del manejo de redes sociales y pronunciamientos en medios de comunicación de servidores públicos o actores políticos que aspiran a ser funcionarios. En relación con las medidas legislativas e institucionales que el Estado mexicano ha implementado para hacer frente al discurso de odio, permítame resaltar que el Código Penal Federal sanciona criminalmente en su artículo 149-ter las conductas de discriminación que atenten contra la dignidad humana o anulen o menoscaben los derechos y libertades de las personas. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el pasado 30 de enero de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que ordenó al Congreso de la Unión y al Presidente de la República realizar esfuerzos legislativos para tipificar en el Código Penal Federal como delito las conductas consistentes en difundir ideas basadas en la superioridad o en el odio racial. Asimismo, el Senado de la República estudia actualmente para su dictamen una iniciativa para adicionar el artículo 149-cuárter al Código Penal Federal para sancionar penalmente a quien lleve a cabo actos de violencia de cualquier tipo en contra de personas por razones de origen, pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, origen nacional o social, entre otras, así como a quienes organizen, inciten o patrocinen económicamente a otros para cometer actos de violencia. Por otro lado, en junio de 2018 se publicó el decreto por el cual se reformaron diversas fracciones del artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación con la finalidad de otorgar al Consejo Nacional para prevenir la discriminación en México, atribuciones para prevenir y erradicar el discurso de odio. Señoras y señores comisionados, los Estados también tienen la obligación de realizar acciones de prevención para contrarrestar los discursos y expresiones de odio en espacios físicos y medios de comunicación digitales, entre otros, mediante la construcción y difusión de narrativas alternas y contranarrativas a las ideas y creencias que las fundamentan, es decir, difundiendo información en sintonía con los derechos humanos que esté basada en evidencia y no en percepciones sobre la realidad de los grupos o personas a las que usualmente se dirigen las expresiones y los discursos de odio. En este sentido, el Estado mexicano a través de su Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se unió en 2013 a la campaña global No Hate Speech Movement, impulsada por el Consejo de Europa, mediante el cual implementó acciones para prevenir y combatir los discursos de odio. Esta iniciativa responde a la necesidad de contrarrestar el aumento de narrativas y discursos de odio en áreas físicas y virtuales contra grupos tradicionalmente discriminados, entre ellas las personas migrantes, y pretende movilizar a las personas jóvenes, las organizaciones de jóvenes de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas privadas, para combatir el discurso de odio proporcionando herramientas para desarrollar el proyecto sobre el tema. Finalmente, el Estado mexicano considera que la amenaza de que el extremismo derive en terrorismo es potenciado por la facilidad con que sus adherentes pueden tener acceso a armas de fuego de alto poder, tecnologías u otros medios que los habiliten para provocar grandes daños. En el año 2016, basta un ejemplo, tras el asesinato de 49 personas por un solo tirador en el Club Nocturno de Florida, el entonces alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Hussein, manifestó que este tipo de ataques terriblemente comunes, pero son evitables. Eran consecuencia directa del control insuficiente sobre las armas. En este sentido, señaló que, y cito, resulta difícil hallar una justificación racional que explique la facilidad con la que la gente puede adquirir armas de fuego, incluso fusiles de asalto, aunque tengan antecedentes penales de uso de drogas o hayan estado en contacto directo con extremistas, tanto nacionales como extranjeros. Termino la cita. No existe disposición dentro del derecho internacional que reconozca un derecho de carácter universal para poseer o portar armas. Contrario a esto, esta comisión ha sostenido que la presencia de un alto número de armas de fuego en manos particulares representa una manifestación de la violencia que las sociedades en las Américas enfrentan cotidianamente. Es por ello que todos los estados de la región deben tener una regulación sólida y efectiva del comercio de armas, así como un control adecuado de la circulación de las armas convencionales existentes y a menudo ilícitas, incluidas las armas pequeñas. México reconoce los retos que enfrenta para eliminar todas las formas de discriminación en la sociedad mexicana. Sin embargo, se encuentra convenido de que, ante la necesidad de evitar que las ideas sobre intolerancia y discriminación continúen replicándose y escalando hacia acciones más graves, las acciones descritas anteriormente servirán para atender con toda seriedad estos nuevos retos primordialmente desde un enfoque preventivo pero también punitivo. Señoras y señores comisionados, el Estado mexicano está consciente de que los discursos de odio, el extremismo violento y los actos de terrorismo son una realidad en muchas sociedades del mundo, incluidas las democráticas y que a pesar de las medidas implementadas por los estados para prevenir este tipo de conductas, estas siguen ocurriendo. México repudia cualquier forma de terrorismo entendido este como aquellos actos delictivos destinados a dañar, intimidar y o coaccionar para provocar terror en la población o en un grupo o sector de ella. Avanzar ideologías extremistas o para presionar a gobiernos, instituciones u otras personas, actuar o dejar de actuar en determinada forma en tanto que daña los derechos fundamentales de la vida y la seguridad. En este entendido, los estados de la región mediante leyes e instituciones de procuración e impartición de justicia deben buscar promover a las víctimas, proveer a las víctimas de actos de terrorismo la protección judicial que establece el artículo 25 de la convención así como fortalecer con esta protección judicial las garantías de no repetición en nuestras sociedades. De conformidad con la convención americana, los estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que deben ser sustanciadas de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Todo ello dentro de la obligación general a cargo de todos los estados firmantes de la convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en dicho instrumento interamericano a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción de conformidad con el artículo 1.1. Aunado a ello, también la declaración americana sobre los derechos y deberes del hombre reconoce que toda persona podrá acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Es indispensable que durante el proceso de investigación y el trámite judicial las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares tengan amplias oportunidades para participar y ser escuchadas tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables como en la búsqueda de una justa compensación. En consecuencia, los familiares de las víctimas del extremismo violento y de terrorismo tienen el derecho y los estados la obligación a que lo sucedido a que ella sea efectivamente investigado por las autoridades estatales que se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos y en su caso se les impongan las sanciones pertinentes y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Es una realidad innegable que el terrorismo y el extremismo violento son una amenaza mundial y que sus actos han devenido en la muerte de muchas personas inocentes alrededor del mundo. Por ello, es importante reconocer el derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los actos. Así lo ha reiterado la Corte Interamericana. En este sentido, para México resulta claro que los estados de la región tienen el deber de investigar los actos de extremismo violento y terrorismo tomando en cuenta el contexto en el que ocurrieron. Es decir, que es una obligación estatal investigar los hechos tomando en cuenta el contexto en el que ocurrieron y evitar caracterizarlos exclusivamente como casos aislados o esporádicos. el aumento de actos de extremismo violento motivados por discursos de odio nos debe llevar a establecer como estándar internacional en materia de protección judicial que la investigación de estos actos no se centre únicamente en los perpetradores que realizaron estas atrocidades ni intentar circunscribirlas sólo a causas individuales como enfermedades mentales o el abuso de drogas, sino también investigar redes de instigación de estos actos y los discursos de odio que les dan origen. El Estado mexicano se encuentra convencido de que el pleno respeto a los derechos de acceso a la justicia y a la verdad facilita a nuestras sociedades la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro. Para concluir, refrenda que la lucha global contra el extremismo violento y el terrorismo deben incluir el combate de todos los tipos de discurso de odio que alimentan tales actos buscando justicia para todas las víctimas. Lo anterior sin menoscabo de su origen étnico, nacional, credo, cultura, orientación sexual o cualquier otra consideración. Por el contrario, procurando especial protección de los derechos a la vida, integridad y libertad de los grupos tradicionalmente discriminados en las sociedades americanas y en el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajadora. le di dos minutos más, así que sociedad civil si desea puede hacer dos minutos más de su tiempo para igualdad de condiciones. Good afternoon. My name is George Salim and I serve as the senior vice president of programs at an organization called the ADL, which stands for the Anti-Defamation League. It's an honor to be here with you this afternoon with our friends and with our partners from the government of Mexico. By way of background, I'd like to start by noting the unique partnership that ADL has formed with the government of Mexico specifically to fight against hate and signing an MOU, which we did in 2017, specifically on this issue. Together, we have trained over 2,000 counselor staff and community leaders on three ADL topics. Hate crimes, hate incidents, bullying, cybercrime, and anti-immigrant extremism. This work is needed today, now, more than ever, as the previous remarks alluded to. Since 1913, the mission of the ADL has been to stop the defamation of the Jewish people and work to secure justice and fair treatment for all. For decades, ADL has fought against bigotry and anti-Semitism by exposing extremist groups and individuals who spread hate and incite violence. Today, ADL is the foremost non-governmental authority on domestic terrorism, extremism, hate groups, and hate crimes. ADL plays a leading role in exposing extremist movements and activities while helping communities and government agencies and foreign partners alike address them. Our team of legal experts, analysts, investigators, researchers, and linguists use cutting-edge technologies and investigative techniques to track and disrupt extremist and extremist movements worldwide. ADL provides law enforcement officials and the public with extensive resources, including analytic reports on extremist trends both online and offline, databases on hate symbols, terror symbols that can be used to help inform platforms of problematic content. ADL works with every major federal, state, local, and military law enforcement agency, including the FBI, the Department of Homeland Security, and major law enforcement organizations across the globe. Prior to joining ADL, I have personally served in the American government's national security apparatus at the Department of Justice, Homeland Security, and during the Obama administration, I served for four years at the White House on the National Security Council staff. I know firsthand the insidious nature that hate, bigotry, and extremism can cause in our collective communities across the globe. The Latinx and other immigrant communities in the United States have increasingly been on the receiving end of anti-immigrant and xenophobic rhetoric fueled by hate. Hate rears its ugly head in many ways, including bullying incidents at schools where students chant things that say, quote, build this wall, at sporting events, at costume parties, on college and university campuses, and even in our administration's own anti-immigrant policies. Hate incidents are also happening daily. Some incidents of harassment and intolerance and otherwise have spread to profound levels. We've seen people harassed for speaking Spanish. We've seen horrific hate crimes all over this country, like the assault on the Lopez family and Salt Lake City and the deadly mass shooting in El Paso that have elevated the urgency of acting swiftly to prevent these incidents from ever happening again. This escalation in hate is not happening in a vacuum. Certain elected officials and media personalities continue to foment this type of bigotry and hatred and we've seen since the 2016 presidential U.S. election the fuel and stereotype of Latinx and other immigrant communities as framed as criminals by constantly referring to them as such continues to be a systematic problem. The administration is also advocating for or putting into place policies designed to target, deport, or separate from their families as many undocumented immigrants as possible, many of whom have no and have never had a criminal record. These include termination of temporary protective status, the targeting of immigrants for arrest and detention and safe spaces such as churches, schools, and courthouse, and the implementation of cruel and inhumane policies designed to deter immigrants and asylum seekers from coming to our great nation. Additionally, anti-immigrant rhetoric flows from the highest levels of our government. This rhetoric has emboldened mainstream and otherwise anti-immigrant groups across the country. Flyers and banners from white supremacist groups espousing horrible anti-immigrant message have been spotted coast to coast, including on college and university campuses. These messages include calls to action to, quote, resist dreamers, hire white Americans, and, quote, report any illegal aliens that are criminals. For more than 40 years, ADL has studied and tracked these activities globally. To echo some of the key points made by the government of Mexico, the most recent data on hate crimes that made available from the FBI for 2017 shows some troubling trends. The FBI has been tracking and documenting hate crimes reported to the federal government since 1991 underneath the Hate Crime Statistics Act of 1990. Though clearly incomplete, the Bureau's reports provide the best single snapshot of bias-motivated criminal activity in the United States. This law has been proven to be a powerful mechanism to confront bigotry, increasing public awareness of the problems sparking improvements at the local level related to hate in our criminal justice system and communities nationwide. Since, in order to effectively report hate crimes, public officials must be trained adequately to identify, report, and respond. Of the 7,175 total incidents reported by the FBI in 2017, hate crimes directly and specifically targeting Latinos increased by 24% in 2017, resulting in 427 hate crimes against the total number of 552 victims. In the context of historic underreporting and ethnic and religious minority groups across this country, we know this number is just a fraction of what's actually happening. Friends, in conclusion, the ADL remains a committed partner to working on these issues with this body and any consortium of body dedicated to working on global human and civil rights, and we look forward to engaging in further dialogue here in this forum. Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Cortés. Vengo como representante de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Muchas gracias al Gobierno mexicano por abrir este espacio y poder participar en esta audiencia sobre la protección judicial de las víctimas de actos terroristas inspirados en un discurso de odio. En años recientes hemos atestiguado el incremento de crímenes relacionados con el discurso de odio que constituyen una grave preocupación en materia de derechos humanos. Como bien se ha mencionado, basta recordar el uso de Facebook por grupos budistas en Myanmar entre 2017 y 2018 para fomentar el odio y la intolerancia contra los rohingyas, desencadenando enfrentamientos violentos, desplazamiento de musulmanes y la intensificación de persecución tanto en lo físico como en lo digital contra las minorías religiosas en el país, los ataques en Chris Church y desde luego lo sucedido en 2009 en contra de hispanos y mexicanos en el paso de Texas en Estados Unidos, perpetrada por un sujeto que publicó un manifiesto racista y xenófobo en la plataforma Echan minutos antes de disparar. Si bien no existe una definición consensuada sobre el discurso de odio, es crucial tener en cuenta que cualquier medida para mitigar y combatirlo debe sujetarse a un análisis sólido y riguroso de cada caso en donde están en juego ideologías, pensamientos, culturas, tradiciones y el ejercicio de derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, la no discriminación y la igualdad. Agradecemos nuevamente el interés del gobierno mexicano en discutir los ataques que nuestra población está padeciendo en función de su nacionalidad, raza o identidad. También que se hayan sumado a la iniciativa de Naciones Unidas para combatir el discurso de odio. No obstante, quisiéramos recordarles que la obligación de prohibir expresiones que inciten al odio debe centrarse en los estándares internacionales en la materia. Las expresiones ofensivas, como regla, están protegidas por la libertad de expresión y no deben ser utilizadas por el Estado para restringir ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión. Cuando esas sean expresiones discriminatorias, es fundamental analizar si estas, uno, tienen la intención de incitar a la violencia, las posibilidades para que se materialice, y dos, si hay una conexión directa e inmediata entre la expresión y la probabilidad u ocurrencia de tal violencia. Mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos niega expresamente la protección a discursos anidados en el odio y en la manera en que incitan directamente a la violencia, también es cierto que refuerzan la responsabilidad del Estado de proveer medidas para resguardar las libertades, los derechos y la seguridad ante el discurso de odio. El reto no es sencillo. Sofocar los discursos de odio, ya sea en el espacio digital o en el espacio físico, que incitan a la violencia física entraña una mirada multidimensional. Y aunque la principal responsabilidad radica en el Estado, implica acciones preventivas y esfuerzos colectivos que incluyen a múltiples partes interesadas con la finalidad de atender dicha problemática. En principio, se requiere un análisis de ponderación de derechos, parte fundamental de una sociedad democrática con la finalidad de que los Estados protejan la libertad de expresión y al mismo tiempo garanticen la igualdad y la seguridad de las personas mediante el respeto de los derechos humanos. Sobre todo, porque como señala el Plan de Acción de Rabat, en muchas partes del mundo la libertad de expresión sigue enfrentándose a una resistencia formidable, por parte de quienes se benefician de silenciar la disidencia, sofocar la crítica o bloquear el debate sobre cuestiones difíciles. Los instrumentos internacionales reconocen la necesidad de identificar las causas de raíz que originan el discurso de odio, es decir, las expresiones que incitan a la discriminación y violencia son una consecuencia de otros problemas que deben y tienen que ser atendidos. Por lo tanto, es equivocado que el Estado asuma que el discurso de odio lo provocó Internet o los videojuegos, tal como lo suponen las iniciativas presentadas a nivel legislativo en diferentes partes del mundo y ahora también en México. Los jefes de Estado y sus representantes suelen ser también los principales precursores de mensajes que excluyen y son replicados por sus seguidores. Internet y la tecnología no son responsables de los actos de otras personas, no podemos criminalizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Su alcance y propagación tienen una influencia significativa, pero su atención debe regirse por los mismos principios de estándares de derechos humanos. No podemos responsabilizar al Internet ni a las plataformas de redes sociales sobre los incidentes de violencia. Reconocemos la gravedad de los ataques que reciben las y los mexicanos en Estados Unidos por el discurso anti-inmigrante. De la misma manera, creemos necesario que el Estado mexicano reconozca que en México hay una réplica de discursos que profundizan el problema en la frontera norte y en la frontera sur. Nos preocupa en particular que el presidente de México omita discursos contra la prensa que si bien no califica de odio, ha puesto a periodistas y medios en situación de vulnerabilidad y ataques. El discurso estigmatizante del jefe de Estado y sus seguidores políticos generan un efecto inhibidor hacia la prensa y un ambiente de permivicidad de agresiones. Este discurso es cuestionable en un contexto donde la prensa está siendo asediada y siendo México uno de los países más violentos contra la prensa. No podemos confundir la legítima réplica sobre los hechos inexactos o falsos de las descalificaciones que ponen en particular riesgo a periodistas, por ejemplo, con expresiones como AMPA del periodismo. Nos referimos al discurso estigmatizante contra la prensa proferido por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal y replicado por varios actores políticos. No desconocemos los grandes retos que hay en México para avanzar y hacer un sistema mediático plural con independencia editorial e incluyente de voces históricamente discriminadas. La vía para avanzar a este Estado no es estigmatizando la prensa, sino generando condiciones propicias mediante el reconocimiento del aporte de una prensa libre en democracia. El modelo punitivista no puede convertirse en la medida por excelencia. Artículo 19 aboga porque los Estados adopten una serie de medidas legales y políticas para contrarrestar la incitación al odio con mayores niveles de expresión y contradiscursos, procurando maximizar la inclusión, la diversidad y el pluralismo en el discurso público para que sea robusto, incluyente y que exhiba todos estos discursos que han sido marginalizados y excluidos. Las medidas legales significan definir claramente las circunstancias en las que ciertos tipos de incitación al odio pueden o deben limitarse y garantizar que estas medidas solo se utilicen excepcionalmente y como último recurso. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe responder a los requisitos establecidos en la conversión americana, al igual que numerosos estándares internacionales como ya se ha señalado aquí. Como fue expresado en el Plan de Rabat y por 24 expertos de Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre, el respeto a la libertad de expresión es crucial para combatir el discurso de odio. Pedimos a la CIDH que vigile el desarrollo de las iniciativas estatales en la región basadas en combatir el discurso de odio para asegurarse que no restrinjan ilegítimamente otros derechos. Al Estado mexicano lo invitamos a discutir iniciativas de política que promuevan la inclusión, la no discriminación y la pluralidad en México, condiciones básicas para la democracia mexicana. También reiteramos el llamado para que el presidente de México se abstenga de continuar estigmatizando la prensa y por el contrario promueva la pluralidad de voces. Reafirmamos por último que el respeto a la libertad de expresión tiene un papel crucial para desempeñar y garantizar la democracia, el desarrollo humano sostenible, así como para promover la paz y la seguridad internacionales. Gracias. Muchas gracias. Voy a pasarle la palabra a mi colega. Voy a empezar por el comisionado Luis Ernesto Vargas. Muchas gracias presidenta y primero que todo muchas gracias a la ilustre delegación del Estado de México primero por haber pedido la audiencia y segundo porque yo creo que ambos tanto la señora embajadora como Cristian han puesto el dedo en la llaga de entrada y segundo la sociedad civil son magníficas las intervenciones hay una coincidencia la verdad casi total con lo que han ustedes expresado y yo creo que este es un espacio de reflexión más que de hacernos preguntas es un espacio de reflexión para saber qué podemos hacer porque en lo particular venimos haciendo desde hace mucho rato prevenciones acerca del riesgo de los discursos de odio esencialmente en lo que tiene que ver contra la población migrante y hemos advertido como esto incluso se ha puesto sobre el tamiz de las discusiones políticas o electorales más bien se utiliza estos discursos de odio con fines electorales para sacar provecho de esto y eso es muy grave es supremamente grave y miren lo que ha terminado ustedes han puesto el ejemplo los ejemplos arquetípicos a donde hemos llegado y esto se veía venir la verdad que se veía venir lo estuvimos advirtiendo llevamos más de dos años diciéndolo reiterándolo permanentemente y hoy vemos que cada día se exacerban más de nada nos sirve Cristian que existan normatividades en las que se prohíban esta clase de conductas de discriminación que deberían incluir de manera tajante cualquier expresión de odio si quienes primero violan esas normatividades son nuestros dirigentes políticos es supremamente grave que presidentes de la república que jefes de estado sean hoy en América los que más inculquen esos discursos de odio yo a más de los ejemplos que ustedes han puesto yo simplemente quisiera recordar cómo empezó la segunda conflagración mundial la segunda guerra imperialista empezó justamente con esos discursos de Hitler y terminaron con millones de seres humanos de víctimas de haber empezado justamente esta clase de discriminación esta clase de odios contra una de las formas segregacionales cualquiera que exista ayer por motivos étnicos motivos raciales hoy por cualquier forma de discriminación que quieren inventarse contra grupos minoritarios que requieren de protección constitucional permanentemente a mí me duele particularmente ver y lo digo por las últimas horas una niña como Greta la niña sueca que ha puesto tanto el punto me parece muy alto en defensa del ambiente sano cómo es posible que hoy sea por parte de dirigentes nacionales y sus respectivos partidos políticos en el poder hoy sea objeto de bullying que la estén ridiculizando que se burlen de una niña porque está tratando de llamarnos la atención acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente el ambiente sano de proteger la Amazonia de ver todo lo que está ocurriendo por culpa de la industrialización desenfrenada y como a los grandes empresarios los grandes dueños de las grandes industrias les ha dado ahora por ser presidente de la república en defensa de sus intereses personales pues justamente ahí vienen las consecuencias entonces hoy lamentablemente los discursos de odio vienen desde los propios jefes de estado pasan por sus partidos de gobierno están permanentemente incitando a la provocación para sacarle provechos electorales y lo peor las caudas los rebaños de gente se dejan guiar por esto incluso hasta desde los púlpitos desde las iglesias se está contaminando esto y esto es supremamente grave justamente de ahí nace que la utilización de las falsedades del engaño la mentira el terrorismo como mecanismo de acceso al poder por eso yo también comparto eso de realmente comparto en general todo lo que han dicho Vladimir me parece que ha puesto también ejemplos muy 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 claros acerca de que no son las redes sociales por supuesto que no son estos al contrario son mecanismos que sirven para hacer la denuncia de esta clase de actitudes entonces me parece que el motivo de reflexión debería empezar por cuando de verdad Naciones Unidas va a hacer un llamado de atención y cuando vamos a responsabilizar que por causa de estos discursos de odio podamos de verdad iniciar acciones de repetición respecto de los actos en que haya necesidad de reparar a las víctimas cuando vamos a decir que fue responsabilidad de un jefe de estado cuando vamos a iniciar acciones de repetición indemnizatoria contra quienes desde los partidos de gobierno hacen esta clase de incitaciones yo creo que el día que Naciones Unidas promueva que en cada una de las regulaciones internas de los estados haya esta clase se impongan esta clase de responsabilidades ese día podemos pensar en que empiecen a cesar los discursos de odio pero por supuesto que nosotros si tenemos que defender las plataformas digitales tenemos que seguir manteniendo estos mecanismos de difusión tenemos que hacer y yo creo que ahorita el relator especial para la libertad de expresión también lo va a decir tenemos que hacer es que los medios de comunicación se expandan que sean muchísimo más democratizados que no sean propiedad de determinadas empresas porque esas empresas son justamente las que en la idea de sacar provecho para sí mismas entonces terminan violando cualquier clase de reglamentación no al contrario necesitamos que esas plataformas digitales y todos los medios de comunicación sean muy democratizados de manera que muchísimas gracias no me canso de reiterar y hacía mucho que no coincidía tanto con las intervenciones de parte de quien pidió la audiencia y también de parte de esta sociedad civil los felicito a todos ustedes muchísimas gracias y aspiramos a sacar de verdad mucho provecho de esta audiencia gracias presidente le doy la palabra a la comisionada Flavia Pio de San muchas gracias presidenta también me uno al comisionado Vargas para saludar a la iniciativa de México y también para saludar la representación tan cualificada de la sociedad civil ADL y artículo 19 una agenda un tema no desafiador necesario urgente en un contexto de popularización en que no hay el incremento del discurso de odio las narrativas de intolerancia de estigmatización las doctrinas de superioridad baseadas en diferencias del supremacismo branco y nacional y tantos otros ¿no? y me gustaría compartir tres desafíos que yo pienso que en el sistema interamericano tenemos con este tema el primer tiene que ver justamente con lo que planteaba la embajadora de México ¿no? o sea desde nuestros estándares precisar el alcance de los deberes estatales de prevenir investigar procesar punir y reparar los casos en que hay discurso de odio yo compreendo muy bien la preocupación del artículo 19 ¿no? de tener un rigor metodológico una precisión de acuerdo con nuestros estándares artículo 13 para el quinto y nuestro relator especial con mucho más expertiz podrá no contribuir pero está prohibida toda la la propaganda en favor de la guerra la apología al odio nacional racial o religioso que constituye incitación a la discriminación a la violencia o sea hate speech can kill como muchos plantean ¿no? y los datos es muy impactante las estatísticas de FBI de hate crime statistics de 2017 el aumento de 24% me gustaría saber si hay datos más actualizados de 2018 yo pienso que aún más entonces la primera preocupación la segunda tiene que ver con también tener un régimen jurídico especial para las altas autoridades cuando la vocalización del odio viene por aquella que tiene o aquella que tiene el deber de cumplir la legalidad o sea cuando se viola derechos con narrativas desde las altas autoridades yo pienso que hay que tener una disciplina un régimen jurídico especial y el tercer punto aquí yo comparto mi preocupación con el cyberspace yo compreendo que hay que evaluar con mucha cautela porque el caso de Myanmar la contribución de Facebook en Europa tenemos marcos jurídicos muy novedosos contemporáneos como el protocolo de Budapest de la Unión Europea que busca combater el hate speech online o sea también la comisión tiene yo pienso el desafío de garantizar el mismo grado de protección a los derechos online los derechos que offline o sea como tener el mismo trato el mismo grado de protección online que offline y además estamos impulsando un informe regional sobre empresas y derechos humanos y yo pienso que este es un punto clave también en que desde mi punto de vista tenemos mucho más preguntas que respuestas entonces sería muy importante tener puentes colaborativas de cooperación para desarrollar con más acerto estos estándares interamericanos muchas gracias le doy la palabra al relator de libertad de expresión gracias comisionado rejola también saludar y agradecer a las representaciones del estado de méxico y de la sociedad civil y también felicitar a méxico por traernos el tema y por liderar una discusión aquí en el sistema interamericano de derechos humanos algunos titulares una discusión y obviamente un tema complejo y amplio que tiene que en primer lugar reconocer reconocer claramente que es un problema efectivamente los actos de violencia basados en odio que se han lamentablemente expandidos a lo largo del mundo y que también ha llegado aquí al hemisferio y que bueno muchas veces la polarización y los factores que todos han mencionado en general coincido con ellos alientan este tipo de actos de violencia creo que interesante también saludo que México proponga un enfoque comprensivo para resolver o para abordar el problema creo que no lo vamos a resolver simplemente con definir un tipo penal este asunto esa no es no va a ser la solución va a ser la apertura a infinitas discusiones jurídicas y litigios pero el discurso equivocado el discurso racista va a seguir ahí creo que distintas experiencias en el mundo así lo demuestran Alemania por ejemplo tiene normas muy abiertas muy amplias con una democracia constitucional por supuesto muy fuerte para penalizar el discurso discriminatorio en general y sin embargo el parlamento alemán hoy tiene un partido xenófobo con 17% de los votos quiere decir que muchas veces el enfoque de tratar de prohibir o perseguir y silenciar el discurso que condeno por supuesto equivocado racista ha llevado a que pervirba en los subterráneos ese discurso y aparezca en cualquier momento 30, 40, 50 años después por lo tanto creo que ahí eso nos llama creo que la reflexión lo tercero que me parece bien interesante trabajar sobre las obligaciones estatales basadas en la convención y en los instrumentos del sistema interamericano porque bueno justamente nos dan un marco muy adecuado y ahí voy a mencionar algunas cuestiones me parece el enfoque preventivo me parece fundamental me parece fundamental lo que ha dicho acá el comisionado Vargas también de que muchas veces estos actos de violencia están habilitados por un discurso justamente contrario a los derechos humanos un discurso sin ninguna precaución un discurso racista estigmatizante por parte de los no asaltos funcionarios públicos esta comisión en los últimos yo diría para verlo amplio en los últimos 10 años ha sacado muchos comunicados condenando discursos de presidentes de ministros de legisladores contra defensores de derechos humanos contra periodistas desacreditando contra también obviamente minorías sectores LGBTI personas LGBTI y obviamente personas discriminadas por su nacionalidad entonces creo que el sistema interamericano en esta OEA tiene una oportunidad única para decir mandar una señal clara de que desde las más altas magistraturas hay que parar con esto y hay un deber de cuidado que tienen los funcionarios públicos que si bien tienen el derecho a la libertad de expresión sin duda por lo que supone su discurso por lo que habilita y por las enormes masas que lo siguen tiene un efecto terrible como lo estamos como lo estamos viendo lo segundo los contradiscursos me parece muy buena la propuesta de México en ese sentido de trabajar en una política de contranarrativa que empiece desde los ámbitos educativos que sigan los medios de comunicación que sigan en la capacidad comunicacional que tienen los estados y creo que a veces me parece la cosa más increíble que nuestros niñas y niños de pronto estén discutiendo sobre la edad media pero no estén discutiendo o no estén aprendiendo sobre lo que está pasando hoy les va a afectar en forma inmediata como en el caso de Greta que decía el comisionado el tercer punto hay distintos actores involucrados en esto no es solo una cuestión de estados y de unos como decía la embajadora unos locos con problemas mentales sino que yo creo que los estados la sociedad civil las plataformas porque hoy son un espacio omnicomprensivo del debate público los organismos internacionales tenemos que tenemos mucho para trabajar en conjunto en medidas para combatir el discurso de odio y ahí me parece que brevemente una reciente experiencia también en la OEA nos pidió una guía para combatir la desinformación y nosotros logramos hacer un panel de expertos auspiciado por el INE el Instituto Nacional Electoral en México donde participaron todos estos actores entonces por qué no aprovechando que México ha auspiciado convocar un panel de expertos para los próximos seis meses siete meses donde estén presentes todos estos actores la sociedad civil las plataformas los estados los académicos y podamos tener una batería de decisiones sobre eso y las medidas que pueden adoptar estos actores son potentes porque sin duda que tienen un nivel de concentración en lo que tiene que ver con la era digital importante y sin duda que las plataformas también tienen que dar cuenta de que está contaminado se está contaminando el debate público en las plataformas con estos con estos tipos de discursos como con la desinformación yo creo que tienen responsabilidades como decía la comisionada Flavia Pibesan frente a los derechos humanos y creo que pueden tomar también medidas y también la sociedad civil tiene que poder colaborar por eso gracias de nuevo por este debate transparente y lo último es tomo el guante van a decir el relator está hablando de todo menos del tema del 13.5 ahí yo creo que tenemos que bueno que hilar muy fino como decían aquí desde la sociedad civil sin duda el 13.5 prohíbe el discurso de odio que constituye incitaciones a la violencia entonces la propia descripción del 13.5 nos pone ante un desafío que son esos discursos que tienen una conexión con actos de violencia probables como los podemos definir y realmente ahí si bien el trabajo de 2004 de la relatoría es una primera aproximación si uno mira la conclusión y ve que no concluye nada y bueno digamos pone algunas comparaciones porque era muy incipiente en aquel momento el tema entonces yo creo que ahí bueno hay un desafío para trabajar lo podemos complementar con Rabat lo podemos complementar con criterios que los jueces puedan tener pero sí un llamado a no hacer un llamado desbocado a empezar a intentar con figuras penales vagas ambiguas porque también hay que decir que esta comisión ha documentado casos por ejemplo en el caso de Venezuela donde en nombre de una ley contra el odio hoy hay activistas sociales periodistas y ciudadanos sometidos a procesos y en algunos casos en prisión entonces tenemos que también dar cuenta de que este tipo de figuras pueden ser utilizadas contra discursos legítimos contra discursos que pueden ser radicales que pueden ser chocantes pero que son legítimos y en ese sentido bueno tenemos que analizar en la comisión cuál es la mejor vía para darle contenido a ese 3.5 hemos hablado posiblemente de una opinión consultiva ante la corte interamericana etcétera pero sí me parece interesante caminar en un enfoque comprensivo de todos los los temas que acabamos de mencionar muchas gracias bien muchas gracias yo no voy a hablar en aras del tiempo pero igual voy a hablar no rapidito nomás simplemente reiterar lo que han dicho mi colega en primer lugar felicitar por esta audiencia sin lugar a dudas se trata de un tema sumamente importante la propia comisión cierto ha estado preocupada del tema como han dicho yo particularmente tengo dos países como de relato como relatora en que los discursos de odio han tenido efectos bastante complejos yo soy relatora de Nicaragua y soy relatora de Brasil como relatora de Nicaragua el año pasado cuando se inició la crisis de Nicaragua entre medio de más de bueno ahora hay más de 325 muertos pero cuando llevaban ciento y tantos muertos todos jóvenes los principales discursos de odio eran de las autoridades de gobierno y si hay algo que a mí me impactaba más allá de las posiciones políticas que podían tener las autoridades de gobierno habían muerto estudiantes había muerto un niño de 14 años que le llevaba agua a los estudiantes que estaban tomando la universidad y en vez de tener un poco de empatía cierto por último porque el niño había fallecido por un francotirador que le disparó al cuello la vicepresidenta decía que se trataba de un delincuente vandálico terrorista y golpista un niño de 14 años es decir y esos discursos de odio genera como pasó en Nicaragua que salía gente que no eran policía que no eran agentes del estado pero que si eran afines del gobierno que se encontraban cierto que estaban autorizados para salir a salir a matar la verdad esa es la palabra entonces los discursos de odio si generan acciones si justifican la violación a los derechos humanos y por lo tanto no están dentro del ámbito de la libertad de expresión a mi entender porque efectivamente justifican la violación a los derechos humanos la comisión el año pasado hizo una visiting loco a Brasil y también fue justo después de las elecciones pero uno de los temas que más nos impactó durante la visiting loco era el nivel de los discursos de odio nuevamente discursos de odio que también era de parte de autoridades de gobierno de la época todavía no asumía el presidente Bolsonaro quiero dejar claro eso pero si habían agentes de estado cierto que ejercían discursos de odio y ahí a mi particularmente también me tocó tener reunión en Río de Janeiro con gente de la favela que me mostraron un video del día anterior en que los policías habían matado a un chico por supuesto afro de haber tenido 14 años no tenía más que lo habían ejecutado extrajudicialmente y el chico estaba muerto en la calle y la policía lo tomó y lo tiró arriba de un camión como si fuera un paquete de basura y la gente de la calle aplaudía aplaudía es decir no solo no le impactaba que un chico hubiese sido ejecutado siendo un menor de edad independientemente no sé en qué condiciones fue y da lo mismo pero fue ejecutado por policía a plena luz del día en una favela no había ni siquiera una empatía respecto a un menor de edad que había sido ejecutado por la policía sino que además aplaudían la manera en que lo tiraban como el camión de la basura que pasa por nuestras casas cuando retira la basura y ahí había también un ambiente de discursos de odio entonces no me cae la menor duda que esta audiencia es sumamente importante y también yo uno el tema de los discursos de odio porque los discursos de odio son finalmente lo que generan es intolerancia es justificar la violación a los derechos humanos y lo que rompen en la sociedad es la cohesión social y cuando la cohesión social se rompe se rompen los países generan herida en los países y de ahí bueno varios países nuestros conocen lo que es cuando se rompe la cohesión social y la politización escala tanto que terminamos con grandes violaciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos yo vengo de un país en que eso pasó y se parte con discursos de odio entonces no es un tema menor por lo tanto yo felicito eso y junto con los discursos de odio ciertamente va acompañado con la regulación de las armas como señalaron ustedes y lamentablemente hoy día estamos en un ambiente que no solo vamos con discursos de odio sino también con el negacionismo del pasado van de la mano los discursos de negacionismo van de la mano con los discursos de odio y por lo tanto me parece que aquí hay un gran desafío para la Comisión Interamericana pero también para los Estados miembros de la OEA y la sociedad civil me parece que un ejemplo cierto es lo que ustedes señalaron de esta mode que tienen ustedes con México pero también me parece que este tipo de temas debiese ser discutido también en los ámbitos en los órganos políticos de la OEA porque en la medida cierto que no hayan iniciativas coordinadas de los Estados para ver cuáles son las causas de estos discursos de odio más allá de la legislación y las medidas que cada país tome y no enfrentamos de manera regional estas causas vamos a seguir viendo esto así que simplemente no tengo preguntas simplemente agradecer esta audiencia estamos súper contra el tiempo pero se supone que cada uno tiene cinco minutos pero voy a ser autoritaria ya que estamos con los discursos de odio y le voy a dar a cada uno tres minutos ¿les parece? muchas gracias a todos tanto a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil comisionados comisionadas muchas gracias es raro también ver que se coincida en uno de estos paneles entonces eso nos da mucho agrado y sobre todo ser breves y decirles cuál es el interés del gobierno para poder tener esta audiencia uno creemos que es un tema que ya se debe discutir en diferentes ámbitos multilaterales este no es solo un esfuerzo que estamos haciendo en la comisión interamericana lo hemos llevado al seno también de otras cuestiones interamericanas también lo hemos discutido en uno simplemente esta semana nuestro canciller estuvo participando en el llamado a la acción de Christchurch precisamente que tiene una gran relación con el evento de El Paso, Texas también lo estamos llevando para la víctima de terrorismo y seguimos trabajando en ese sentido y el interés del Estado mexicano es que se discuta este tema en el interés sobre todo no solamente de un país sino que nos beneficie a todos los países el segundo es la oportunidad de discutir esto a la luz de varios hechos recientes creemos que eso es muy importante sabemos que también es un evento de frontera se ponen y se oponen diferentes derechos y precisamente creemos que no se deben de discutir a la luz de experiencias nacionales sino se deben crear estándares internacionales y latinoamericanos interamericanos para poder enfrentar esto y también sabemos que no nada más es una cuestión privada sino también pública pero no nada más es una cuestión entre libertad de expresión o las acciones de ciertos servidores públicos también están metidas las empresas también están metidas la tecnología y creemos y hemos notado una gran correlación entre la dispersión de los mensajes y el hecho de estos eventos y el más claro es la relación entre Christchurch y el evento del paso entonces creemos que en ese sentido también tenemos que entrarle al discurso del papel de estas tecnologías en este sentido es el interés del Estado mexicano que se discuta aquí en el seno de la Comisión Interamericana y que a partir de esta discusión y por supuesto estarán de acuerdo seguramente nuestros colegas tomar la palabra al relator poder tener estos paneles y cuenten con para eso con el Estado mexicano para participar y poder tener estas discusiones yo no sé si la embajadora un minuto solamente decir muchas gracias y retirar la preocupación del Estado mexicano por los mexicanos o de primera generación o sus descendientes en Estados Unidos que suman más de 30 millones y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran sobre todo en la actual coyuntura y los esfuerzos nuestros por brindar la mayor de las protecciones en la medida de lo posible desde la parte consular pero también desde los organismos multilaterales gracias y concluyo tomando la palabra la comisión de la importancia del establecimiento de distintas fuentes de derecho internacional incluida la formación de un opinión yuris contundente en relación con la responsabilidad de los estados de establecer estándares de investigación que incluyan en el contexto y por supuesto que cualquier control del discurso de odio sea siempre con la participación de todos los actores para evitar restricciones innecesarias o indebidas a la libertad de expresión como formas de establecer el derecho a la protección judicial muchas gracias muchas gracias le doy los tres minutos a sociedad civil muchas gracias nuevamente si recalcar rápidamente como dos cosas uno erradicar este tipo de discursos a profundidad me parece que es y consideramos que es importante determinar las condiciones que la están propiciando lo que lo está promoviendo y pensar en una política integral que contemple distintos ámbitos en la parte educativa en la parte de investigación en conocer y comprender también más a profundidad este fenómeno incentivar las políticas positivas que permitan de construir estereotipos pensar por ejemplo en sistemas de alerta temprana en métodos para poder distinguir los diferentes tipos y hacer como una tipología de discursos es decir hablamos de los discursos de odio hablamos de un discurso de odio en particular que tiene un efecto directo que incita que tiene su expresión máxima en estos crímenes totalmente condenables pero también a su vez podemos hacer como una disección mucho más a profundidad mucho más digerible entendible porque puede haber también discursos hostigadores discursos discriminadores que no necesariamente alcanzan estos niveles y reiterando siempre velando por la protección de los derechos humanos y considerando también pues lo que ya existe actualmente en términos de estándares y nuevamente también como sumarnos completamente al llamado a decir esto es un enfoque integral un efecto una visión de múltiples partes interesadas en el cual efectivamente existen distintos actores comunidad técnica academia gobierno sociedad civil que están involucrados entender también como la complejidad del tema y que esto representa un esfuerzo colectivo y desde sociedad civil y desde artículo 19 estamos también como en total disposición de contribuir con nuestra mirada y con nuestra experiencia gracias madame president thank you one question for you if I may I provided very brief remarks at the top of our afforded time with your permission I'd like to submit a full statement for the record for this hearing that's more comprehensively illustrates this issue thank you for that and last but not least commissioner Vargas I appreciated your comments very much and I will make a point to this forum today that I made yesterday in providing sworn testimony in front of the U.S. Senate Committee on Homeland Security when the question on the rise of domestic terrorism what should be done ADL was asked to provide expert testimony and I was representing the organization yesterday and the principal recommendation that I made of many technical ones was that in times of crisis and in times of polarizing rhetoric and increased bias and bigotry and hate leaders must lead and leaders must stand up and use their bully pulpit and use their positions of authority to forcefully denounce all positions of intolerance and so whether you're the president of a country or whether you're the head of a parent association at a local school where your children go to school it's incumbent on all individuals not just heads of state to stand up and forcefully speak out wherever they see types of intolerance so if there's if there's one remaining thought I may leave with this body it's that in over the hundred year history that ADL has contributing to combating all forms of discrimination and defamation it's that in this time in this particular time of acute heightened awareness of hate crimes and bias-based crimes it's that not just looking on government to government bodies and official forums like this but in enhancing and engaging with citizens and lay leaders at all levels to more forcefully not stand by as Madam President the example that you gave in Brazil and the favela and not be okay with watching that type of tolerance you know indifference happen but to commit ourselves to acting with tolerance and compassion towards one another regardless of race, religion or sexual orientation and so I thank you again for your time today Bien, muchas gracias a todos por esta audiencia muy importante espero que a partir de esto sea a new beginning para la comisión en este tema agradezco muchos a todos yo voy a irme volando a mí me gusta despedirme la gente pero debí estar a la una y media en otro evento así que me voy pero dejo a los comisionados muchas gracias por todo gracias 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 por ver el video.